Música Estando aquí no paro de escuchar A la lluvia golpeando sus gotas caen Parece que el cristal estuviera llorando Pero hoy no estoy dispuesta a salir Si está el día, dirís, que llueve o que truene Yo estaré pensando en ti Ver volar las horas de uno más De esos días de invierno Donde el tiempo no llega a pasar Se convierte en eterno sinostal Música La cama abierta al gato en el sillón Y esa ropa en el suelo no mola nada en la televisión Será un día perfecto para echar Esa manta del cajón Sobre algún rincón Ni recordar momentos de pasión Entre los dos Ver volar las horas de uno más De esos días de invierno Donde el tiempo no llega a pasar Se convierte en eterno si no estás Pero hoy no estoy dispuesta a salir Si está el día, dirís, que llueve o que truene Yo estaré pensando en ti Ver volar las horas de uno más De esos días de invierno Donde el tiempo no llega a pasar Se convierte en eterno si no estás Donde el tiempo no llega a pasar De esos días de invierno Donde el tiempo no llega a pasar Gracias por ver el video.